Este domingo 21 de mayo arranca la temporada oficial del fútbol en Carnaceno 2023. Este domingo 21 de mayo ya arranca oficialmente lo que sería la temporada 2023 del fútbol en Carnaceno. Ya va a iniciar con todos los partidos en las categorías juvenil y primera. Inicialmente va a ser así y luego de dos fechas serían aproximadamente 15 días iniciarían las decisiones inferiores. Todos, generalmente la juvenil va acompañada, la primera, sí, juega siempre de la primera división. Entonces si van juntos, así como también las otras divisiones van juntas, la sub-15 y la sub-17. Y en su totalidad los partidos se jugarían el día domingo y todos en el mismo horario también, pero en distintas canchas. 13 horas la juvenil, 15 horas la primera. En el estadio deportivo en Carnaceno a las 13 horas jugarían Deportivo Encarnación en Tapuense y a las 15 horas en primera. En el estadio Nueva Estrella, en el mismo horario, Nueva Estrella-San Juan, juvenil y primera. En el estadio del club Deportivo Miranda, en mismo horario también. Deportivo Miranda, primero de marzo, juvenil y primera. Y por la serie B sería en el estadio del club Athletic, Athletic Nacional en juvenil y primera. En el estadio del club Petirossi. Petirossi, 22 de septiembre. El clásico del fútbol en Carnaceno a sí mismo, nuestro clásico añejo. Y en el universal, en universal los labrigos en juvenil y primera. El precio sería de 20 mil horarios en general. General. General, sí. Estaría seguro que teniendo un aumento, pero en las finales recién. Bueno, ¿algo más que se haya tratado en la última reunión sobre la primera fecha? Sí, en realidad estaba en principio previsto para el viernes 19, el inicio del campeonato, con una jornada inaugural, con desfiles de equipos. Y obviamente queríamos hacerlo en nuestro New Villa Alegre, ¿verdad? Pero por una cuestión de organización, digamos, en el estadio se han plantado semillas para el pasto de invierno, digamos, para que pueda crecer eso. Entonces, por el periodo de dos meses no se puede utilizar. Entonces, sí, anoche conversaron al respecto acá en la junta directiva y más para el partido final. ¿Sería la gran fiesta? Sería la gran fiesta, así mismo. Entonces, este domingo arrancamos directamente ya con todos los partidos de juvenil y primera. Todos los encuentros se disputará este domingo en la categoría juvenil a las 13 horas y a las 15 horas en primera división. Este año el homenaje será a los campeones del Campeonato Nacional de Interliga de Mayores, el título que ha obtenido el último 15 de enero de este año para el fútbol encarnaceno.